El sol ha salido y me ha sonreído Que sería un buen día, me ha prometido Salté de la cama con mucha alegría Sintiéndome como nunca El mejor día es... Hola Gary, Mau ¿Preguntas por qué es el mejor día? Porque Gary comenzará este maravilloso día Dando vida a una nueva generación de deliciosas cangreburgers Seguida por una vigorosa sesión de karate con arenita Y una tarde pescando medusas con Patricio Donde revelaré mi más reciente y preciada posesión El atrapamedusas de lujo profesional Y para el gran final Iré con mis mejores amigos a presenciar el recital de clarillete de calabardo Estoy tan emocionado, creo que voy a explotar El mejor día es... 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 ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¡Hasta que su corazoncito aguante, Calamardo! ¡Hasta que su corazoncito aguante! ¡Hasta que su corazoncito aguante, Calamardo! 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 ¡Hasta que su corazoncito aguante, Calamardo!